La colonia Antorcha se volvió escenario de un crimen cuando el conductor de una camioneta fue asesinado a balazos en las inmediaciones del Hospital Regional al oriente de la ciudad de Uruapan. Datos obtenidos por este medio señalan que la Oroxiso manejaba una camioneta Chevrolet Captiva color gris estacionada sobre el camino viejo de Tejerías, por fuera de la ferretería El Nivel, cuando repentinamente se le emparejó otro automotor cuyos ocupantes lo agredieron a tiros, posteriormente se dieron a fuga con rumbo desconocido. Personas que vieron al agraviado reportaron los hechos al servicio de emergencias y se constituyeron el lugar. Elementos de la Policía Michoacán y técnicos en urgencias médicas, quienes se percataron de que el hombre ya no tenía signos vitales, reportaron el hecho a la Fiscalía Regional para el peritaje correspondiente y posteriormente el levantamiento del cuerpo. El difunto está en calidad desconocido y se espera que algún familiar acuda a la morgue a reconocerlo. Informo para Red 113, Javier Magaña.